Hoy es también el acto de vestidura del nuevo presidente de Estados Unidos de América, el señor Biden. Provecho para desear que todo salga muy bien, que esta ceremonia se lleve a cabo con tranquilidad, con paz, que sea para bien del pueblo de Estados Unidos, que son nuestros vecinos, nuestros hermanos. Además, no olvidar que en Estados Unidos viven, trabajan 38 millones de mexicanos. De modo que es muy importante el acto del día de hoy, la llegada de un nuevo presidente a Estados Unidos. He estado leyendo y coincido en sus tres planteamientos principales. El que se atienda de inmediato lo de la pandemia. Lo segundo que es muy importante es la reactivación de la economía, el que se destinen fondos con ese propósito. Esto adicionalmente nos beneficia, nos ayuda. Y lo tercero, que es lo que más tiene que ver con México, es el plan migratorio. Hemos estado planteando que se debe regularizar a nuestros paisanos que llevan años trabajando en ese país, contribuyendo al desarrollo de esa gran nación. Entonces, este es un planteamiento que creo va a reafirmarse el día de hoy, con estos días, por parte del presidente Biden. Y eso es bueno para México. Esto complementado con el apoyo a países de Centroamérica y al sur sureste de México para enfrentar el fenómeno migratorio con desarrollo y con bienestar. Este planteamiento se lo presenté al señor Biden desde hace ocho o nueve años. Hoy les voy a dar a ustedes y se va a dar a conocer, ya lo hice, pero es el momento de que se lea una carta que le entregué cuando nos encontramos aquí en la Ciudad de México.